Estar con nosotros hoy la convencional Bárbara Sepúlveda, pero lamentablemente y de manera muy justificada no puede estar porque está votando en este momento, se está votando de manera muy... y no se puede dejar de votar. Los votos son... a veces hay en 103, cuando se necesita 103 votos, usted tiene 101, 102 y puede perder un proyecto, puede perder un artículo, por lo tanto es del todo razonable la explicación que nos da la convencional a quien la vamos a echar de menos por una conversación interesante que pudimos haber tenido. Pero su contraparte sí está con nosotros, el senador Francisco Chaguán, porque queríamos confrontar justamente esta idea de terminar con el Senado con un senador de la República en ejercicio. Francisco, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Matías. Primero agradecerles la oportunidad. Efectivamente en este minuto sigue votando el pleno de la convención y hoy día se estuvieron votando algunos artículos importantes. Por supuesto que uno de los claves fue el reemplazo del Senado, que tiene más de 200 años de historia, por una Cámara de las Regiones y donde sus atribuciones, como tú bien decías, no quedaron fijadas porque no hubo acuerdo y el texto vuelve a la Comisión de Sistema Político para clarificarlo. Pero yo creo que lo que hoy día ocurrió es un hecho grave y quiero decirles que esto no lo hablo por defender mi función. Yo soy de aquellos que va de salida porque gracias a mi proyecto de ley del límite de la reelección que está aprobado, yo tengo el término de un ciclo. Estoy hablando más bien por defender la institucionalidad democrática del país y porque además creo que el Senado representa un sistema de freno y contrapeso que es esencial en los sistemas democráticos que tienen régimen presidencial. Los ejemplos que usa la convención dicen relación más bien con regímenes parlamentarios y por tanto donde la flexibilidad de los sistemas de alianza puede modificar efectivamente el ejecutivo de un país. Pero en regímenes presidenciales como el nuestro, claramente lo que puede ocurrir es que cada cuatro años se reinvente Chile o se refunde Chile por mayoría circunstancial. Y además el Senado en el día de hoy representa, sin lugar a dudas, fielmente la voluntad de las regiones. Yo creo que están representadas todas y cada una de las regiones del país y a diferencia de la Cámara de Diputadas y Diputados que es una Cámara esencialmente política, el Senado es un punto de encuentro que tiene una visión de largo plazo y que ha sido eficaz en la formulación de leyes. Francisco, senador Chaguán, lo que ocurre es que si bien se aprobó la creación de esta Cámara, esta Cámara regional, se ha rechazado el capítulo donde se hablaba de sus atribuciones. ¿Por un voto? Claro, por un voto. ¿Cómo lo podrían decir? Ya, pero es interesante porque si hubiese sido por más votos de diferencia hubiese quedado descartado. Tiene más de la mitad de los votos, con lo cual vuelve a entrar en el proceso de discusión y debate constitucional. Estaríamos hablando, si tuviera menos votos, estaríamos hablando de una caja literalmente vacía porque no tendría atribución alguna. No es el caso. Entonces, ¿no será adelantarse a los hechos el decir que no va a tener contrapeso esa Cámara de Diputados y Diputadas, que va a ser Cámara única? A lo mejor esta Cámara regional, después de la discusión del nuevo, de la tercera discusión que va a tener. Pero bueno, si así tiene que ser así. Quiere con los dientes, como han dicho. Los dientes suficientes para poder efectivamente operar como contrapeso que opera hoy día. Y que efectivamente se genere esa bicameralidad que aparentemente, o al menos la mayoría, dice estar de acuerdo. A ver, Matías, para que los televidentes nos entiendan. Lo que se ha propuesto en términos generales es un presidencialismo atenuado con un bicameralismo asimétrico. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque suena esto muy técnico. Hoy día tenemos un sistema que es hiperpresidencial. Vale decir, el Presidente de la República determina los ritmos parlamentarios, qué proyectos se ven con urgencias legislativas, cuáles son los plazos que cada Cámara debe revisar, cada uno de sus proyectos de ley. Y por tanto, hoy día el Presidente de la República básicamente tiene un poder onmimo que en el sistema político. A ver, Francisco. Senador, déjeme hacer un paréntesis. Déjeme hacer un paréntesis a este instructivo constitucional que nos está haciendo. Y déjeme hacer, yo no soy abogado ni constitucionalista ni menos senador, pero soy periodista y leo los diarios. Y los dos últimos periodos presidenciales, las noticias que a mí me alcanza para leer me indican totalmente lo contrario que usted me dice. Tengo a los dos últimos presidentes de Chile, Sebastián Piñera, Gabriel Boric, impulsando reformas para hacer retiros de pensiones obligados por los parlamentarios, no por decisión propia. Más bien, he visto a ambos presidentes de distintos signos políticos intentando convencer a sus propios huestes de no apoyar retiros por lo dañino que es para lo macroeconómico, para la inflación y para la gente más pobre. Y al final los parlamentarios de sus propios sectores, y los del otro lado muchas veces, les pasan por arriba. Entonces, ¿de qué presidencialismo severo, hiperpresidencialismo estamos hablando? Si los presidentes hacen lo que pueden con, en el caso de hoy, por ejemplo, y en el caso del presidente Piñera fue similar, ellos proponiendo un retiro más acotado para que no le pase por arriba la avalancha parlamentaria. Sí, Matías, que acá hay dos elementos adicionales. Primero, un régimen también donde los parlamentarios, presentando normas claramente de carácter inconstitucional, más allá de sus facultades, han viabilizado justamente esos proyectos de ley, y además con una rigidez de los sistemas de alianza que tenemos hasta ahora. Lo que ha provocado, y con un populismo frente también a la necesidad urgente de los chilenos, y muchas veces frente a la demora de los ejecutivos, se han generado en algún minuto justamente estos avances. En algún minuto se habló incluso de parlamentarismo de facto. Pero yo les diría que en la práctica, en lo concreto, en el día a día, más allá de estos proyectos que hacen luces y que no son parte del trabajo parlamentario permanente, se aprecia que los sistemas de urgencias legislativas se aplican, y en definitiva el presidente de la República es el que determina qué proyectos se ven con urgencia, en qué tiempo. Por ejemplo, proyectos tan importantes como la reforma previsional. Todavía está ahí en el segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado. O la reforma a la salud está en segundo trámite en la Comisión de Salud del Senado, y ahora como presidente de la Comisión lo voy a impulsar, incluso contra la voluntad del ejecutivo, si es necesario, para terminar con la salud de primera y segunda clase. Pero lo que quería decir es lo siguiente, que hasta ahora, hasta ahora lo que ha habido es que hay un hiperpresidencialismo que se aplica no solamente en la mayoría del trámite legislativo, salvo estos hechos concretos, estos proyectos que generan luces respecto de una situación que ha ido mutando, mutando de alguna manera. Y por otra parte, un bicameralismo asimétrico. Entonces, dijimos un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. Cuando se habla del bicameralismo asimétrico, se sostiene que hay dos cámaras, efectivamente, pero una segunda cámara con facultades atenuadas. Estoy hablándolo en sencillo para que la gente no se entienda, porque muchas veces se critica el tecnicismo con que hablamos. Entonces, frente a esa situación, lo que ocurrió en la práctica es que ese bicameralismo asimétrico se está transformando, de acuerdo a las facultades que se le estaba atribuyendo a esta cámara, a las regiones, en las discusiones, en los textos, en los borradores, a una cámara que tenía más bien vinculación con las regiones y no finalmente con un poder legislativo que tuviera efectivamente un sistema de freno y contrapeso, como es la regla en los regímenes presidenciales. Entonces, dicho lo anterior, lo complejo es que estamos avanzando en la práctica a un unicameralismo de facto, eso es, y por otra parte, con mayorías circunstanciales que pudieran hacer que un líder populista pudiera tener una mayoría circunstancial que le permitiera ganar la presidencia y ganar el Congreso plurinacional y eso pudiera generar efectivamente una refundación del país cada cuatro años, eventualmente. Entonces, ¿qué le quiero explicar con esto? Le quiero explicar que lo que hoy día ha ocurrido es un principio, un principio del término del Senado. Hay que efectivamente valorar el trabajo que están haciendo nuestros convencionales que han logrado también dar una batalla de ideas importantes, aun cuando nuestro sector ha sido prácticamente ninguneado desde el punto de vista de la posibilidad de generar debate. De hecho, le quiero contar que las facultades de la Cámara de las Regiones no tuvo unos 104 votos por un convencional que está a la izquierda del Partido Comunista y los convencionales del Partido Socialista no tuvieron a la altura del compromiso que su sobrina que había obtenido la UDI y Eópolis al elegir a Elizalde como presidente del Senado. Entonces, lo que quiero señalar es que ciertamente acá tenemos una dificultad que dice la relación de cómo somos capaces de mantener las bases de la institucionalidad democrática y cómo somos capaces de mantener un sistema de freno y contrapeso que es esencial en el sistema democrático en los regímenes presidenciales. Ahora, usted está metiendo al medio el caso de la elección de la mesa del Senado donde usted estaba involucrado. Es que no me lo hago. Pero, ¿a usted le consta que el acuerdo que tenía el Partido Socialista era garantizar que sus convencionales firmaran en la mantención del Senado la convención? No, el acuerdo consistía en que el senador Elizalde como presidente del Senado iba, por supuesto, a defender el Senado. ¿Y no lo ha hecho? Y yo creo que esto requiere un esfuerzo mucho más contundente. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Distinto? Básicamente, yo lo que había hecho... Bueno, primero, cuadrar o persuadir o conversar con sus convencionales porque efectivamente nuestros convencionales, más los convencionales del Partido Socialista pudieran lograr efectivamente los votos necesarios para mantener el Senado. Pero quiero acelerar lo siguiente, porque esto no se trata de defender una institucionalidad que tiene más de 200 años por per se, sino cómo esto puede afectar la vida de las personas. Y eso es muy importante transmitirlo. Acá no estamos defendiendo la pega de los senadores, ni estamos defendiendo, finalmente, una institucionalidad vacía. No. Acá el Senado ha sido fundamental para representar a las regiones y vuelvo a insistir, para generar una política de una mirada de más largo plazo, puesto que la Cámara Política es la Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara que representa a las regiones es justamente el Senado. Cuestión que se elimina. Como uno de los líderes de la bancada regionalista, le quiero señalar que esto es un traspié importante en el avance del proceso descentralizador, porque el Senado ha sido clave para que estén representadas adecuadamente las regiones del país. Y el Estado regional, por el cual se pretende cambiar el Estado unitario descentralizado que hoy día tenemos, que por supuesto que hemos dado luchas importantes. Yo soy coautor de la ley que permitió la elección de los gobernadores regionales y hemos luchado junto al Senador Alejandro Guillé, junto a Yarna Proboste, junto a senadores como Alejandro Sorresti y tantos otros, para los efectos de aumentar la referencia de facultades, atribuciones y competencias a las regiones. Pero una cosa muy distinta es el diseño institucional que se plantea hoy día con un Estado regional donde claramente a nuestro juicio se le merman, se le restan facultades a las regiones. Francisco Chaguán, Senador, Presidente de REN, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, un abrazo grande a las diez. Chao, Chau, gracias como siempre.